Nooo... ¿Pasaron wey? Si wey, es la final Al cien Voy a transmitir Wey, la estoy viendo? Ah, es cierto A ver... No, me va a dar más lag wey Es que lento se mueve wey Ey, que no hagan destrolada ¿Por qué? No... Uy... Ey, que rando wey Voy a hacer una de estas dos wey Ya nos quedamos... Ganas tú, ganó yo, Adel Ni pedo ¡Ay wey! Al final quedan dos, dos plataformas nomás Si Me tocó ver una que... Que... Que la otra mitad se borró wey Que eran dos del otro lado Yo estoy bien rando Por ejemplo ahí se puede caer la que está sola Y ya pierden todo eso Y ya pierden todo eso Quítense puñetada No... Verga wey Quiero una y una separada Ay wey ¡Lol! ¡Al cien wey! A la verga Ah, pensé que había ganado wey Se tiró el lado wey ¡Nooo! 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 ¡Nooo!